¿Qué puede decir de caso? ¿Es cierto que son ladrones ustedes? ¿Y el otro, el fallecido, familia suya? Se tiran y me cañonan inmediatamente, me dicen que salga del vehículo y me dicen que me maten. Saludos, ¿qué tal? Bienvenidos sean todos. Una vez más a este su canal de noticias, Cienfuego, a fuego, NET. Un muerto, un herido, fue el resultado de un supuesto enfrentamiento a tiros entre presuntos delincuentes y agentes de la Policía Nacional en la tarde de este sábado en la Comunidad Polvorón del municipio de Villarriba. De acuerdo a un comunicado enviado este domingo, el fallecido fue identificado como Tyson Susana Figuereo, alias El Gordo, de 33 años, quien era residente en el sector Mejoramiento Social del Distrito Nacional. Mientras tanto, que el herido es Alfredo Valdés, de 23 años, residente en el sector Villa Consuelo, de la ciudad de Santo Domingo. Según el informe policial, los sujetos habrían asaltado un camión de la compañía Unipollo donde viajaban dos empleados, raptando uno de estos y conduciéndolo en el vehículo marca Honda modelo CRV de color negro del año 2020, el cual era conducido por el hoy obsiso. Una tercera persona, identificada como Ronaldo Hidalgo Ventura, de 27 años, también fue detenida por su presunta participación en este incidente. El informe detalla que al formularse la persecución entre la Policía Nacional y la yipeta Honda CRV, esta última perdió un numático, por lo que los presuntos delincuentes trataron de interceptar al alcalde del municipio, Eugenio María de Hosto. ¿Qué puede decir el caso? ¿Es cierto que son los dos de ustedes? Profesionales. ¿De dónde vienen? ¿De dónde son? Súbelo. ¿De dónde vienen ustedes? ¿De dónde? ¿Son de Santiago, es cierto? ¿Es cierto que son de Santiago? ¿Eh? Moreno, ¿es cierto que son de Santiago? Comando, ¿cómo se enteraron ustedes de ese robo? Yo mando el teléfono. Comando, ¿cómo se enteraron? ¿Y el otro, el fallecido de familia suya? No, eh, eh, mira, en primer lugar que nosotros íbamos para un muertorio para Río Abajo, eh, ya la esposa me ha estado después de la mañana para allá, y yo me dirigía para allá también, pues, lógicamente, un amigo de nosotros, una señora que murió para allá, y hicimos la travesía por aquí para ser un poco más rápido, eh, salir más rápido, llegar un poco más rápido. Eh, lógicamente, vinieron a Guagua, este, con una goma pinchada, yo prendo un poco, lo vi cuando, era una pinchada la goma, y me le tiran encima, yo creí que era la sentada de la policía, pues, tiran, están con unos chalets, con antibalas, se tiran, y los que me encañonan inmediatamente, me dicen que salga de vehículo, y me dicen que me maten, matan inmediatamente. Entonces, yo me tiran de vehículo rápidamente, les digo, no, tienen que matar, me les doy vehículo. Ahí mismo venía la policía, inmediatamente los persiguieron, le dieron la vuelta en un, y se estallaron aquí al lado. Ese es el vehículo medio que ellos andaban. ¿Y ellos, el vehículo que ellos andaban? Eh, está llavante, con la goma pinchada. ¿De dónde se dice que eran ellos? No, hasta ahora yo oí como uno, uno que está herido, ellos como que son de Santiago o así, pero no podemos confirmar de qué sitio son. ¿Cuántas personas andaban? Dos, y traían uno que iban atracados, que le habían quitado un camión, y lo que hayan dentro de la jipeta también. ¿El nombre suyo? Arcadio Oroza. ¿Usted es el alcalde de Oroza? ¿Usted es el alcalde de Oroza? Arcadio Oroza. Bueno, mi gente, este es el vehículo en el que andaban los supuestos delincuentes. Este es el vehículo donde andaban los supuestos delincuentes. Pues seguimos por aquí mostrándoles más imágenes. ¡Vamos a la comer flotada que tienes aquí! Puyoda, ¿cómo se enteran ustedes de este caso? Para la vía telefónica. ¿Qué se dice hasta el momento? No, 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 no. Saludo, Richard, saludo a nuestro querido y amado pueblo de Villaniva. Precisamente en este momento me estoy enterando de que la situación que acontece involucra a uno de los nuestros, al alcalde de Oroza. Desconozco cuál es la situación, estoy llegando ahora mismo y voy a trasladarme hacia, hacia, ¿dónde fue esto que sucedió? Polvorín, Polvorín. Polvorín, para ver cuál es la situación de nuestro colega alcalde. Me dicen que hay una persona muerta aquí en el hospital y estamos investigando para poder rendir cualquier incógnito. ¿Cómo se siente usted ahora con esta, su expectativa sobre esto? Bueno, Richard Peguero, la policía hizo lo que tenía que hacer, lo que dio, lo que dio a usted. A los delincuentes, dale lo suyo, dale lo suyo. Bueno, ya escucharon al comunicador Ericko Cuba. Seguimos por aquí mostrándole más de los acontecimientos. Richard Peguero, Noticias, No Hay Límites, RD. Y ustedes, ¿qué opinan del accionar policial en esta historia? No se vayan sin dejar su opinión. Sigan con nosotros, Cienfuego a Fuego.net, con las mejores informaciones. Recuerda, si te gusta nuestro contenido, apóyanos suscribiéndote a nuestro canal, activa la campanita, comenta, comparte, dale like. Frio abajo, ya les puse en la tarde por la mañana para allá, y yo me dirigía para allá también, pues, lógicamente, es un amigo de nosotros, una señora que murió para allá, e hicimos la travesía por aquí, para ir un poco más rápido, salir más rápido, llegar un poco más rápido. Lógicamente, viniendo a Guaya con una goma pichada, yo prendo un poco, lo vi cuando era una pichada la goma, y me le tiraron encima, yo creí que se estaba la policía, pues, tiran, están con unos chalets, con antibalas, Se tiran y me cañonan inmediatamente, me dicen que salga del vehículo y me dicen que me maten. Mátalo inmediatamente. Entonces yo me tiré del vehículo rápidamente, le digo, no tiene que matar, me le doy el vehículo. Ahí mismo venía la policía, inmediatamente lo persiguieron, le dieron la vuelta en U y se estallaron hacia adelante. Ese es el vehículo mío que ellos van a tener. ¿Y ellos, el vehículo que ellos andaban? Está allá adelante, con la coma fichada. ¿De dónde se dice que eran ellos? No, hasta ahora yo oí como uno que está herido, yo como que son de Santiago o así, pero no podemos confirmar de qué sitio son. ¿Cuántas personas andaban? Dos, y traían uno que iban atracado, que le iban a quitar un camión y lo que hayan dentro de la jipeta también. ¿El nombre suyo? Arcadio Rosa. ¿Usted es el alcalde de Oro? ¿Usted es el alcalde de Oro? Alcalde de Oro. Bueno mi gente, este es el vehículo en el que andaban los supuestos delincuentes. Este es el vehículo donde andaban los supuestos delincuentes. Pues seguimos por aquí mostrándole más imágenes. La coma explotada que tienes aquí. Cuba, ¿cómo se siente usted ahora con esta, su expectativa sobre esto? Bueno Richard Peguero, la policía hizo lo que tenía que hacer, lo que dio usted. A los delincuentes, dale lo suyo, dale lo suyo. Ya en los meseros, el delincuente, dale su regalito. Bueno, ya escucharon al comunicador Ericko Cuba. Seguimos por aquí mostrándole más de los acontecimientos. ¿Qué puede decir el caso? ¿Es cierto que son las drones ustedes? Profesionales. ¿De dónde vienen? ¿De dónde son? Súbelo. ¿Eh? Vaya atrás. Súbelo aquí. ¿De dónde vienen ustedes? ¿De dónde? ¿Son de Santiago, es cierto? ¿Es cierto que son de Santiago? ¿Eh? Moreno, ¿es cierto que son de Santiago? ¿Eh? ¿Va acá, juega, por ahí, está aquí a donde es esto?